en la camioneta no, nomás le hicieron que no pararan los soldados y ya ¿ya este ya tienes un casco de los soldados? No, ese llegó así en la camioneta. Sí, en la gris, que se dio vuelta. Nos agarraron los malambros aquí en la caseta de Costa Rica. Ahorita te marco. Ahorita te marco. Mira aquel hijo de su puta madre aquí. El arma que tiene, güey. Trae hasta lanzagranadas. El hijo de su pinche madre, güey. Esa madre de la carrillera, esa redonda, la mamá me estira un chingo. Son trescientos curros. Buenísimo. No, no, no. No, no. Ya, no lo entiendo. No, no, no. No, no. No, no. Estoy llegando ahí con los soldados. Aquel wey que va para allá. El que va atrás del barco. ¿Entonces qué fue? ¿Entonces qué fue?